Y llegó el momento, señores y señores, Alejandra Guzmán tuvo la oportunidad de entrevistar a Alejandra Guzmán. Alejandra con Alejandra, la entrevista. Miren, tengo el honor de mi vida, nunca creí que iba a tener la oportunidad de entrevistar a esta mujer que además admiro y que tengo el honor de compartir el nombre. Con nosotros esta mañana, Ale Guzmán, ¿cómo estás Ale? Bienvenida. Muy bien, Alejandra Guzmán, me encanta la idea de que nos llamamos igual, eres la más tocaya de mis tocallas. Y eso tocayo aquí en México es cuando te llamas, igual no sé si en Guatemala también se diga. Sí, claro, también te dice tocaya. Pues me da mucho gusto saludarlos porque hace mucho no estoy allá con ustedes, pero Viva la Mañana nos está dando esta oportunidad. Y te puedo contar que estoy montando un show padrísimo online desde el Auditorio Nacional para todos los fans, para todos los rockeros que quieran. Y estoy montando nuevas coreografías, hay nuevo vestuario, hay nuevos arreglos en las canciones, hay una parte así como con celos y violines. Hay cosas muy bellas diferentes, pero como hace mucho no canto, me da mucha emoción y la parte creativa que es esta es la que más me gusta. Entonces he estado duro dándole a este concierto que lo voy a presentar el 3 de julio. Claro, y es por eso que estamos platicando contigo a través de esta plataforma y que te agradecemos muchísimo que nos cuentes esta buena noticia. Porque justo como lo dices, a raíz de la pandemia y que se suspendieron todo este tipo de actividades, pues los conciertos en línea o los streamings, como es este el caso, pues se han puesto un poquito más accesibles para quienes deseamos con todo nuestro corazón ver a nuestros artistas favoritos. Y para mí la verdad es que es una increíble noticia, porque no importa en qué lugar del mundo estés, van a poder compartir contigo este 3 de julio precisamente esta súper, bueno, esta súper escena que me imagino que vas a montar. Y además en el Auditorio Nacional, que es una casa maravillosa, súper mágica, que para quienes hemos tenido la oportunidad también de estar en México y presenciar un show ahí, sabemos que para ustedes es su casa. Así que me estás contando que hay cositas que van a estar obviamente pues pasando dentro de este show. ¿Qué le podemos adelantar a los guatemaltecos para que se vayan emocionando? Pues antes que nada, yo hace mucho que no bailaba con un coreógrafo. Desde Miami empecé a montar las coreografías que van a ver. Y lado oscuro, que así se llama el on streaming que estoy haciendo, tiene más profundidad. Lo estamos haciendo en un 360 para darle calor. Es muy cálido, las luces son muy cálidas, son especiales, unas lámparas especiales muy bonitas que conseguimos. También he estado ensayando con los músicos. No he parado porque como yo nunca canto de esta manera, al principio va a haber cosas más sutiles. Porque la pandemia creo que la gente, hice un on streaming hace un año, pero puse muchas luces, mucho esto, mucho el otro. Y ahora como que quité cosas y limpio. No, no, todo no. Pero el rock and roll no lo puedo sacar y el rock and roll lo dejamos para el final. El lado oscuro empieza así con la corona, así como muy en el video. Pero ves la profundidad así del auditorio y se te ponen los pelos de punta. Porque yo siempre jugaba en esos escenarios y yo veía esos lugares vacíos. Pero tiene su magia. Entonces me recordó mucho y me recuerda. Todavía que estoy en un escenario que hace mucho no estoy. Pues que es como un juego, jugar a ser artista. Siempre jugaba y copiaba a mi mamá y a mi papá. Claro, además súper buenos ejemplos tus dos papás. Imagínate. Y siguen siendo mi ejemplo, siguen siendo. Ahorita mi mami está en el hospital, pero está bien. Porque se le bajó la presión. Entonces la enfermera nos avisó y mi hermano también me avisó. Y ya se quiere ir y está enojada porque está ahí encerrada. Y le digo, pero es que el doctor dice, mamá, no soy yo. Y no es mi culpa. Se quiere ir. Ya me dijo, no me quedo un día más. Y voy a ir al rato a ver qué me dice. No, pues sí. Y bueno. Te digo, ama su casa. Es que amará su casa seguramente y es donde quiere estar. Y bueno, la casa, ahora que lo mencionamos, va a ser el escenario donde muchos de nosotros te vamos a poder ver. Y eso es mágico también porque ahora tal vez a lo mejor nosotros siempre vamos hacia donde está Ale Guzmán. Pero esta vez Ale Guzmán va a venir a nuestra casa, a nuestro lugar más lindo. A ese espacio donde muchos hasta seguro van a ambientar. Ya me los imagino. Acá la vieja, acá la familia, hasta el perro, no sé. Pero yo en realidad nunca me había puesto a producir desde mi música hasta todo este show. Estoy contenta de que me estén tocando en el radio con Primera y Última Vez. Estoy volviendo al rock, a mi sonido, porque ese es el que me gusta y es en el que me siento yo cómoda. Pero también me gusta cuando es, por ejemplo, en lado oscuro nada más es un chelo y un violín y la voz. Y es tan profunda la canción que cuando la ensayo a veces empiezo así como que se me cierra el... Y ya no puedo cantar. Ay, no, espérate. Pero es volver a agarrarle la onda después de un año de no hacer nada. Bueno, pero como dicen, que montar la bicicleta nunca se olvida. Cantar me imagino que será igual. Por supuesto no tengo ese gran talento, pero lo admiro muchísimo. Claro, todos cantan, todos cantan en la regadera. Cantemos una canción. A ver, ¿cuál quieres? Ay, Dios mío, no sé. A ver, ¿cuál? La Reina de Corazones. Primera y última vez, el que a mí me la va a hacer en la paja. Eternamente bella, bella. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Sería la princesa encantada. La princesa encantada. Papá, que te amará por siempre. Desesperadamente. Eternamente. Ale, eres nuestro TikTok. Ale, eres lo máximo. No, yo siempre dije, ¿será que va a ser? Pero sí, sí lo eres. Eres lo máximo, Ale. Pues tú también, Ale. Gracias por cantar. Es un placer platicar contigo y reírme un ratito. Y la verdad es que los invito a todos a que nos vean, que nos escuchen, que se conecten, que se la pasen un ratito bien. Es eticket.mx, donde pueden conseguir los boletos. Y es el 3 de julio a las 9 de la noche. Ya lo saben. 9 de la noche, hora México, ¿verdad? ¿Qué tal, rockeros? Estamos aquí en Viva la Mañana. Y los invito este 3 de julio a que vean un onstreaming Lado Oscuro. Soy Alejandra Guzmán. Y los espero. Los boletos los pueden conseguir en eticket.mx. Y que viva el rock. ¡Que viva el rock! Sí, mía, le agradezco muchísimo. Esta entrevista, eres lo máximo. Eres la diosa de las dioses del Cotacol. Y bueno, nosotros muy felices. Nosotros muy felices de poderte acompañar este sábado. Claro que sí vamos a estar ahí conectados. Y ojalá que todos en el mundo tengan esa onda rockera y esa preparación divina que haces para nosotros con todo tu talento que admiramos y apoyamos siempre. ¿Por qué no? ¡Ay, qué bella! Gracias, Ale. Bendiciones. ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana!